A de Artes, Agenda Cultural de la Facultad de Artes y el CEPIA de la UNC. Relación 3, Observatorio de Actos y Escrituras. Muestra de performance que se realizará el 23 de septiembre de 9 a 13 horas en el CEPIA. Ciudad Universitaria, costó 100 pesos. Proyecto Ensamble, cuando la escena problematiza la realidad. Experiencia multidisciplinaria sobre teatro político. 19, 20 y 21 de septiembre a las 18 horas en Sala de Exposiciones del CEPIA. Entrada gratuita. Encontrá toda la programación en artes.unc.edu.ar